Hola, bienvenidas a mi canal, yo soy Cristina y en el vídeo de hoy os traigo un haul de shein. Bueno, ya me ha tocado un haul de shein, os traigo varias cositas, incluso toallas, os traigo dos, bueno, en realidad es una toalla, vale, son dos toallas pero son iguales, pero os traigo así un variadito. Tengo que decir que este pedido hay unas cosas que me encantan y otras pues que por desgracia no me gustan, como me quedan, o me quedan pequeñas, en fin. Ya lo vais a ir viendo a lo largo del vídeo, pero bueno, deciros como siempre que tenéis código de descuento, que va a ir durante todo el vídeo por aquí apareciendo, es Cristina Coup, tenéis un 15% de descuento en todo el pedido, vale, lo aplicáis donde pone aplicar cupón, pone Cristina Coup, aplicar y os hace un 15% de descuento en total de todo lo que hayáis pedido, vale. Tenéis juegos, tenéis puntos que a raíz que vais comprando os van acumulando puntos y eso después se convierte en descuento. Por lo que está muy bien comprar en shein, la calidad de las prendas son bastante buenas, como todo, hay prendas que van a venir con más mala calidad y otras con mejor calidad, pero yo por mi experiencia en shein ya de mucho tiempo, me encantan las prendas que me llegan y además son la mayoría, como digo, de muy buena calidad. No me entretengo más y empiezo a enseñaros las cosas. Lo primero que os voy a enseñar es un vestido que le tenía yo muchísimas ganas desde que lo vi en shein y nunca me lo pedía por el tema de que la espalda era descubierta y al tener yo tanto pecho, pues es complicado ponerte un vestido que no puedas llevar su estrador y entonces eso me echaba un poquito para atrás. Pero me encantaba, me flipaba y ya en este pedido dije, mira Cristina, pídetelo y que sea lo que Dios quiera. Y me encanta como queda, vais a ver en el clip, que queda precioso, me queda largo, lo tengo que arreglar porque viene súper largo. Me queda precioso y además tiene una peculiaridad que a mí me ha gustado mucho y es que las tirantas, ¿vale? Aquí la vais a ver un poquito desfaratada porque es complicado de ponerlo, la verdad. Las tirantas son, a ver si os la puedo enseñar, regulables. Tú lo puedes amarrar más o menos y tira más de lo que es el pecho o menos, ¿vale? Y eso me ha gustado mucho porque me permite ponérmelo sin sujetador. Hombre, a ver, no voy a pretender tener los pechos súper altos y teniendo tanto pecho sin sujetador porque eso es imposible. Pero sí que la verdad que queda muy mono, para no llevar sujetador creo que me queda bastante mono. Y por detrás, pues eso digo, lo podéis ajustar y puedes subírtelo más o menos dependiendo de lo que tú necesites, ¿vale? Ya viene amarrado y todo, ¿vale? Lo complicado es ponértelo, pero bueno, con ayuda de alguien, incluso sola, yo me lo he puesto sola, te lo pones. Es precioso, es un vestido largo hasta abajo, la tela es súper finita, como digo, es de tiranta, pero es de estos vestidos que vienen cruzados. Bueno, el pecho y esas cosas lo vais a ver en el clip, porque aquí es imposible. Me he cogido la talla 1XL y me encanta, me queda perfecto, ¿vale? Tened en cuenta que no estira nada, ¿vale? Que esto se sujeta por los hilos y luego detrás tiene una cremallera, ¿vale? Pero que esto no es nada que estire, es una tela fija, ¿vale? Que no estira nada en absoluto. Tiene una caída muy bonita y creo que esto en verano, morenita, con tu cuerpo al aire, tiene que quedar precioso. Así que, bueno, pues me lo voy a arreglar en el bajo porque es verdad que me queda bastante, bastante largo y no quiero ir limpiando las calles y, pues, estoy deseando de estrenarlo, a ver si surge la ocasión y viene así más el calorcito y eso y perfecto. Así que nada, me encanta y, bueno, pues que tenéis que tenerlo. Además no era muy caro, creo recordar, 20 algo por ahí. De todas maneras, todos los enlaces de las prendas os los voy a dejar abajo, ¿vale? En la cajita de información para que cliquéis y vayáis directamente a la prenda, ¿vale? Que es más cómodo, más fácil y ahí veis los precios, veis las tallas, veis las características y todo eso. Como he dicho, yo me he cogido la 1XL. Ahora pasamos de un vestido que me encanta a un vestido que no me gusta nada. O sea, el vestido en sí me parece bonito y en la modelo me parecía bonito, quedaba bastante bien. Pero cuando me ha llegado y me lo he puesto, parezco la niña de la curva, como dice mi amiga Vanessa. Creo que además ella se cogió ese mismo vestido, creo que me lo dijo que era el mismo y le pasó lo mismo. No sé si es que el vestido está mal hecho o que ninguna de las dos acertamos en la talla. Es muy bonito, es el típico vestido de camisa con varios colores, que ahora se llevan tanto, ¿vale? Tiene su floncidito ahí, que se supone que tiene que ir debajo del pecho y su faldita, ¿no? Que va cosida. Bueno, el vestido es precioso. Pero la tela es muy dura. Es de manguita así que se coge, ¿vale? Elástica que se coge al brazo. Es cortito, de manga corta. Y es por encima de la rodilla, ¿vale? Este es precioso, ya digo. Estilo camisa, ¿vale? Lo voy a sacar de la fecha para que lo veáis bien. Es estilo camisa, pero la tela es muy tiesa, ya de por sí. No es tela de camisa en sí, es como no sé qué tela. Es muy tiesa, ¿vale? Y luego es eso, que el corte que se supone que tiene que ir debajo del pecho, queda como a la mitad. Y es que estoy horrorosa. Vamos, me vais a ver en el clip, porque yo lo voy a enseñar porque a alguien le puede gustar. Pero es que estoy feísima. Parezco las muñequitas estas de porcelana. Muy fea, muy fea. No me ha gustado nada. Yo me cogí la talla 0XL. Y a lo mejor me tenía que haber cogido la 1XL. Pero bueno, así creo que no me hubiera convencido este vestido. Muy bonito en sí el vestido. Muy bonito puesto, pero parezco una muñeca, la niña de la curva, no sé cómo decirlo. Horrorosa. Así que ese, pues, no me ha gustado. Otro vestido es del corte del otro, pero es un poquito menos tieso, más caído. Y bueno, este estoy así, así. No me lo termino de ver. Dejadme en un comentario abajo si os gusta cómo me queda o os gusta el vestido en sí. Porque yo estoy en sí y no. Bueno, me gusta mucho el vestido, pero luego puesto no me termina a mí de convencer. Cuando lo vi no estaba ni en la modelo ni nada. No tiene el vestido este, está tal cual, sin modelo ni nada. Pero me enamoró, ¿vale? Es un vestido de manguita de farol que tanto me gusta a mí. ¿Vale? Así de este estilo, que son los vestidos que yo me suelo poner. Muy bonitos. En colores pastel, tiene una manga rosa, otra amalda. En lo que es el vestido en sí, es amarillo. ¿Vale? Muy bonito, se coge por detrás con una cremallera, se cierra con una cremallera. Pero luego puesto, pues no sé, no me termino yo de ver con este vestido. Como digo, dejádmelo en comentarios a ver qué os parece este vestido. Este vestido me cogí la talla 1XL. Y lo que es la talla y eso sí me queda bien. Por lo menos yo creo que me queda bien el tema de la talla y demás. Sí me veo yo bien con el vestido. Pero eso, luego me veo rara con el puesto, no sé. Tiene forritos, tanto las mangas, ¿vale? Las mangas tienen un forrito, como lo que es el vestido, ¿vale? Lleva, bueno, la parte de arriba no, pero la de abajo sí que tiene como un forrito para que no transparente, ¿vale? Y ya os digo, es muy bonito. Me gusta mucho los colores y todo, me parecen muy veraniegos. Y la tela es así, más caidita, más suave que el vestido anterior. Pero eso, no me termino yo de ver. No sé qué haré al final con eso. Contadme en comentarios. Esto que os enseño ahora es un conjuntito deportivo. Ya me pedí uno hace meses atrás, ¿vale? Que os lo enseñé. Y era un tote así con una mallita alta que me gusta mucho. Me encanta cómo me queda. Y bueno, para hacer deporte está bastante bien. Porque además el tote tapa bastante. Y eso para mí, que yo tengo que llevar un soldado deportivo así bastante grande que me sujete. Y este pues, y ese pues me venía muy bien. Y entonces vi este en el color de la temporada, así malvita. Y dije, mira, pues me lo voy a pedir. Era muy, es muy chulo. Y viene compuesto de tres partes, ¿vale? Tiene tres prendas. Tiene lo que es la camiseta, esta que os estoy enseñando. Que es así, manga a la sisa. Que está muy bien, para hacer deporte y eso. Es fresquita, este es la de licra, pero suelta, es fresquita. Luego trae el sujetador deportivo. Que bueno, esto a mí no me sujeta nada, ¿vale? Esto es más bien, no sé. No creo que vaya a usar mucho esto, la verdad. Porque, pues no, no sujeta. Más bien el astiquillo. Tiene dos copitas aquí. Para que no esté transparente, ¿vale? Que yo creo que se la puedes quitar. Sí, trae para quitársela, si quieres, el agujerito. Y es un sujetador deportivo. Muy bonito, que si tiene poco pecho, pues muy bien, ¿vale? Y luego trae las mallas. Que las mallas son así altitas, del estilo de las otras. Con este estampado tan chulo, que me flipó. De este tipo de deporte, pitillo. ¿Vale? Me encanta. Bueno, está muy bien. Yo me cogí la talla 2XL, por el tema del pecho. Pero quizás me tendría que haber cogido la 1XL. Porque me queda un pelín grande. Pero bueno, para hacer deporte y eso no me importa que me quede una mejita grande. Porque no me gusta ir tan pegada. Pues si suda y eso no me gusta estar tan aprieta. Y bueno, esto no creo que lo use mucho, la verdad. Porque no me sujeta nada. Pero lo que es el conjuntito con la camiseta de deporte, sí que creo que lo voy a dar mucho uso. Ahora que estoy haciendo otra vez deporte y eso. Y bueno, me encanta la ropa del chain. Te he pedido dos veces y las dos veces me ha flipado. ¿Vale? Tiene muy buena calidad. El tejido es muy bueno. Y los conjuntitos son preciosos. Y tiene una monería que si tienes poco pecho, te vuelves loca. Por último, lo que es ropa ropa. Me cogí esta camisa. Que a la modelo le quedaba muy bonita. Muy muy bonita. Pero a mí me queda horrorosa. Me queda muy fea. ¿Por qué? Me queda muy corta. ¿Vale? Yo me creía que esta camisa iba a ser un poquito más larga. Y luego esto queda como muy abierto. Tienes que ponerte algo debajo. Tener cuidado porque si no se te ve todo. Y la camisa en sí me parece muy bonita. Es así... Tela como de... Yo soy muy mala para las telas. Yo no sé qué tela es cada tela. No sé. Es una tela como... No sé decir. Una tela muy suavita. Muy caidita. Muy fluidita. La manga es corta. ¿Vale? La típica manga corta normal y corriente. También podría yo mirar en la descripción del artículo si pone qué tela es. También. Para el siguiente vídeo me preparo eso. Porque yo para las telas soy malísima. Os digo. Esto es tela. Pero después no sé qué tela es. En fin. Que... Que me encanta. Lo que es la camisa en sí. Pero a mí me queda muy mal. Y me queda muy corta. Así que... Bueno. Pues esta camisa no sé qué voy a hacer. No sé si se la hagan. O buscarle una solución. O no sé. O ponérmelo con un pantalón demasiado alto. Así en plan talle muy alto. No sé lo que haré. Os la dejo por un clic. Y ustedes veréis si os interesa comprarla o no. Y por último cogí dos toallas de baño. De ducha. Porque necesitaba toallas. Y digo. Mira voy a probar a la del chain. A ver si me gustan. Porque nunca había pedido toallas al chain. Si recuerdo es que mi amiga Yure me dijo que eran bastante buenas. Que ya había comprado toallas del chain. Y que estaban muy bien. Y bueno. Pues me pedí dos. Las dos son iguales. ¿Vale? Porque quería tener dos toallas iguales. Tiene este fruncidito ahí. Que me parece súper mono. Color rosa. Que son las que me van con mi baño. Y me voy a levantar para que veáis cómo es de larga. Mirad. ¿Vale? Y voy a ir subiendo para que veáis la largura. Es súper, súper larga. Es como yo. Más o menos. Ahora mismo puesta así. Llega al suelo. ¿Vale? Así que es como de mis pies a mi cuello. Y luego a la hora de envolver. Me voy a envolver para que veáis cómo queda. Envuelve bastante bien. ¿Vale? A mí me envuelve bastante bien. Pero queda por encima de la rodilla. ¿Vale? Y no es una de las toallas más grandes. Ni más largas del mundo mundial. Las hay más grandes. Más largas. ¿Vale? De todas maneras os voy a dejar el enlace abajo. Vais a ver las medidas. Que ahora mismo no me acuerdo que a mi edad tenían. Y ya veis. El tejido es de toalla. ¿Vale? Es un tejido de toalla. Es muy suavito. Y bueno. Todavía yo no las he probado. Porque estaba esperando enseñároslas. Le doy un lavadito y las pruebo. Pero las voy a probar. ¿Vale? Y está muy atento por mi Instagram. Que os lo estaré dejando por aquí. Porque si me gustan. Pues lo voy a decir por allí. ¿Vale? Os voy a recomendar estas toallas. Muy a full. Y seguramente pediré más. ¿Vale? Incluso pagándolas yo. Porque es que me hacen falta renovar toallas. Y es que claro. Digo. Es que te pones a mirar por otro sitio. Y son súper. Súper caras. Y bueno. Estas están muy bien de precio. Y digo. Mira. Pues si son buenas. Pues mira. Aprovecho. Así que las voy a probar. Voy a ver que tal secan. Una vez mojadas. Como se las. Si despiluchan. Si no. En fin. Lo típico de las toallas. Y os cuento. ¿Vale? Y como digo. Me cogí dos. ¿Vale? Las dos son iguales. Así que no os voy a enseñar la otra. Y bueno. Este ha sido el haul de chain de este mes. El descuento por aquí. Os ha ido apareciendo durante todo el vídeo. Tenéis los enlaces abajo. Directamente pincháis. Vais a la prenda. Podéis ver las características. Los precios. Las medidas. Todas esas cosas. Las toallas que tienen. Todo lo podéis ver. Pinchando en el enlace. Y bueno. Pues si usáis mi código. Pues me ayudáis a que me sigan enviando prendas. Y yo pueda enseñaroslas. ¿Vale? Y nada más. Me despido ya. Un besito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.